El día de hoy presenciaremos a LAS y a él, aspirante a contender por la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México. A usted, que nos sigue desde su casa, Karen Quiroga Anguiano, candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente. Clara Marina Brugada Molina, de la candidatura común. Juntos haremos historia. Buenas noches. Soy Clara Brugada. Nací en esta gran ciudad. Vivo en Iztapalapa desde hace casi 40 años. Desde muy joven he luchado por transformar Iztapalapa. En ese andar he sido legisladora, servidora pública, jefa delegacional, diputada constituyente y fundadora de Morena. Conozco cada parte de Iztapalapa. Sé que detrás de cada cifra hay una persona, hay una familia, hay una comunidad que hoy resiente los malos gobiernos y la corrupción. Sé que los principales problemas son agua, seguridad, servicios. Estoy contenta porque por primera vez en la historia tendremos un presidente que conoce y que quiere Iztapalapa. Voy a gobernar de la mano de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum para iniciar la transformación del país desde Iztapalapa. Quiero asumir públicamente la responsabilidad que conlleva ser la primera alcaldesa de Iztapalapa en su historia. Con todo lo que implica con una población diversa, con muchos problemas como el agua y por supuesto como la falta de seguridad. No se trata de gobernar con ocurrencias, sino de tener un gobierno eficiente que te solucione. En Iztapalapa lo merecemos todo y lo queremos todo. Hoy quiero que evalúes la forma en la que voy a gobernar. Iztapalapa merece ser tratada con respeto, ya que por muchos años nos han tratado como el traspatio de la Ciudad de México. Ya es hora de que esto se revierta. Es por eso que hoy en Iztapalapa vamos por agua y vamos por seguridad. Cambiaremos el modelo de gestión de agua que hoy provoca fracturas. Estableceremos un plan hídrico sustentable para garantizar que llegue más agua a Iztapalapa y se haga justicia en el tema. Lograremos que el agua sea realmente potable. Construiremos más pozos de absorción para lograr que se infique agua al acuífero. Echaremos a andar también los mantenimientos de pozos que actualmente surten de agua Iztapalapa. Haremos un manejo eficiente de las pipas. No habrá condicionamiento de pipas. Realizaremos la reforestación más grande en la historia de Iztapalapa. Convertiremos en pulmones verdes el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina y el Cerro del Peñón. Haremos la reforestación de todas las áreas verdes de Iztapalapa. Seguiré con más propuestas. Yo nací en Iztapalapa. Desde siempre el problema ha sido el agua. El 35% de los istapalapenses consumen 19 litros de agua al día. El restante 65% consume 80 litros de agua al día. Mientras que en delegaciones como Miguel Hidalgo, Coyoacán, Benito Juárez se consume hasta 500 litros de agua. ¿Qué voy a hacer para revertir eso? Número 1. Voy a terminar el acuaférico. Número 2. Voy a construir hasta 500 pozos de absorción para poder infiltrar agua al manto freático. Número 3. Voy a terminar la sustitución de toda la red secundaria de agua. Iztapalapa merece tener la misma cantidad de agua por habitante que el resto de las delegaciones. Vamos por más agua. ¿Lo logramos o lo logramos? En mi intervención anterior te hablé de las líneas estratégicas para resolver el problema del agua. Ahora te voy a decir cómo lo vamos a resolver. Vamos a hacer el pacto por el agua. 5 mil millones de pesos de inversión entre el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México y por supuesto con ayuda de nuestros diputados federales y locales, así como la Alcaldía. De estos 5 mil millones, 2 mil 500 serán para continuar con el acuaférico y poder mantener un caudal de agua amplio para nuestros tanques de La Caldera, Cerro de la Estrella y Jaltepec. Además, daremos inicio al mantenimiento mayor de los 78 pozos que hasta el momento surten de agua a Iztapalapa. Terminaremos de sustituir toda la red secundaria de agua con tubería de alta calidad. Tendremos un programa eficiente de reparación de fugas de agua. Vamos a sustituir las tapas metálicas de los pozos de drenaje y de los de agua, por supuesto para desalentar el robo. Incentivaremos la denuncia anónima y exigiremos castigo a quien se atreva a cerrar una válvula para poder hacer presión de forma política que acaba perjudicando a la gente. No más cierre de válvulas por temas de carácter político. Sí, queda claro que para resolver el problema del agua tienen que intervenir los tres niveles de gobierno. Tenemos un compromiso de Andrés Manuel López Obrador de resolver este tema. Fue a Santa Cruz y se comprometió con Iztapalapa. Para Claudia Sheinbaum la prioridad es atender el problema del agua. Y desde la alcaldía estaremos coordinando estos esfuerzos para garantizar que esta ciudad pueda redistribuir el agua para que empecemos a tener más agua. Gracias. En este trabajo de coordinación, primeramente tenemos que vigilar que todos los días llegue el agua a los tanques de Iztapalapa con instrumental que con mucha exactitud mida el compromiso de agua para Iztapalapa. Tenemos que garantizar que no falte el agua a las escuelas. Esta es una prioridad. Vamos a impulsar un gran proyecto de cosecha de agua de lluvia. Vamos a terminar con la sustitución de redes de agua para evitar fugas. Vamos a instalar bebederos en todas las escuelas públicas. Vamos a automatizar la red justamente para que nadie manipule las válvulas. Vamos a instalar purificadoras de agua potable en las zonas de mayor escasez para entregar una dotación mínima de agua potable gratuita a los ciudadanos que hoy tienen que comprar, también gastar en agua purificada. En mi gobierno, el acceso al agua se vivirá como un derecho y nadie condicionará las pipas como hoy se hace. Vamos a impulsar la auditoría ciudadana y la defensoría del agua y seguiré luchando contra la privatización de la misma. Continúo. Hablar de sustentabilidad es hablar de un pueblo sabio. Mi gobierno devolverá el agua al manto freático. Por eso construiremos hasta 500 pozos de absorción de agua pluvial. Y con ello vamos a combatir las severas inundaciones provocadas por las lluvias, a reponer el agua extraída al manto freático y a reducir la vulnerabilidad frente a los sismos. Vamos a fortalecer el sistema de alertamiento temprano que es reconocido por la ONU. Y hoy quiero decirte que vamos a tener una nueva cultura del agua. Necesito de tu ayuda. En casa vamos a cambiar. Ahí, en tu casa, la capa del baño, la caja del baño. Vamos a cambiar las regaderas y, por supuesto, vamos a ponerte una cosecha de agua que tenga una doble función como cisterna y también para cosechar el agua. Estamos comprometidos a cambiar de raíz. Debemos de dejar muy claro quiénes son los responsables de la actual crisis de agua en Iztapalapa. Hemos vivido en los últimos días movilizaciones. Se ha sufrido una situación muy fuerte de crisis de agua. En primera, tenemos que dejar muy claro que durante los seis años del gobierno de la ciudad al frente de Mancera, hubo una disminución del 41% de agua. Lo estamos demostrando, lo podemos comprobar. Se disminuyó 41% del agua del Cerro de la Estrella. Y la otra responsable justamente es la delegación de Iztapalapa, Dioné Anguiano, quien lucra políticamente con las pipas de agua. Tide credenciales, marca con brazaletes a la gente para obligarlos a votar por Karen Quiroga. Eso es cruel, eso es vil, eso no se vale. Hoy quien compite conmigo está reprobada, ya que su inversión en materia de agua y drenaje fue vergonzosa cuando gobernó. Esta gráfica lo muestra. Pero no solo eso, sino que tuvimos que tragarnos su promesa. Su promesa de conectar la laguna Tláhuatljico para que pudiésemos tener agua. No solo fue una mala ocurrencia, sino que nos mintió, porque no hizo nada. En materia de sustentabilidad, Clara Brugada está doblemente reprobada. Construyó viviendas en donde sabía que había grietas, poniendo en riesgo a las familias de la unidad cananea. Por eso te corrieron. Hizo una granja en el parque Cuitláhuac. Aquí está, donde puso animales encima de un basurero. Donde mutaron, donde fallecieron. Esa es tu forma irresponsable de gobernar. Construiste una alberca en San Miguel de Otongo, un lugar en donde no hay agua. Pero no solo eso, sino que la obra está plagada de tu corrupción. Porque hoy el agua se filtra, no se puede enllenar. O sea, devuelve lo que te robaste, devuelve lo que te ganaste con esas obras mal hechas y que te financiaron para tener dinero. Yo no sé si no has tenido puestos. ¿De dónde sacas dinero para campañas? Hoy acudo a presentar propuestas para sacar a Iztapalapa del abandono. Y ustedes verán que seré el centro de los ataques. Me acusarán de todos los problemas, como lo estamos escuchando, de absurdos increíbles. Fíjense ustedes que anoche hubo una guerra sucia. Tapizaron los postes de Iztapalapa, justamente con mentiras burdas hacia mi persona. Yo les quiero decir por qué. Hay dos razones. La primera es porque vamos ganando, justamente. Nos están echando un montón aquí porque vamos arriba. La encuesta del financiero nos marca con más de 20 puntos de ventaja. Y la otra razón es porque están aterrados, que van a perder su negocio familiar y no van a poder heredar el cargo. Fotografía es claramente la situación. Yo la tomé, por eso no tiene ningún encabezado, es de mi teléfono celular, en un recorrido. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra una radiografía de lo que es Iztapalapa. A mí me da risa lo que plantea Clara Brugada. Siempre dice que va adelante las encuestas. En el proceso pasado dijo exactamente lo mismo. Siempre pierdes. Sí, encabecé el gobierno que hizo mayor obra pública en la historia de Iztapalapa. Emprendimos programas universales que beneficiaron a más de un millón de habitantes. Obtuvimos el primer lugar en transparencia, mientras actualmente tienen el 39 lugar solo de la ciudad. Y el reflejo de las encuestas nos dice que si hice un buen gobierno, la gente quiere que regrese. Por eso vamos arriba. Claro, Clara regresa, pero lo que te llevaste. Ernestina Godoy, Renato Molina, Ana María Rodríguez y Araceli Damián son tus candidatos. Durante este último periodo como diputados no aportaron un solo centavo para Iztapalapa. Se llevaron el dinero a Cuauhtémoc y se lo llevaron a Tlalpan. Ese es el cambio que quieres traer. Bueno, nuevamente te vuelvo a mostrar la gráfica. Aquí está lo que invertiste en materia de agua y drenaje. No sabes gobernar. Solamente para contestarle al OLVE. Yo propuse la Ley Nacional de Aguas en la Cámara de Diputados para que la hiciera propia mi partido. Y mañana voy a iniciar una campaña en contra de Peña Nieto por la privatización del agua. El 55% de las cuentas privatizadas. No puede ser tanto cinismo. Por supuesto que vamos a ganar. Recuerda que en la vez anterior hubo una gran compra de votos y ahora piensan hacer lo mismo. Pero hoy la gente va a castigar a los malos gobiernos. Así que vamos a ganar, aunque ustedes, obviamente el frente, no lo quieren. Querida Karen, el cinismo es el tuyo y el de tu familia, que tenemos aquí en la nómina a más de 20 personas que en tres años estarán cobrando casi 11 millones de pesos. También la información está en mis redes sociales de toda la nómina de la delegación. Todos con apellido Anguiano, todos con tus apellidos, son tus familiares. Los ejes de seguridad para que vivamos tranquilos son Uno, patrulla rosa para mujeres. Dos, programa parada segura. Tres, seguridad en unidades habitacionales mediante el convenio de vigilancia con la alcaldía. Prevención social del delito. Cinco, cambio total de luminarias. Seis, recuperación de los espacios públicos. Siete, reinserción social efectiva de la población de preliberados. Ocho, dos helicópteros de patrullaje aéreo. Nueve, blindaremos la frontera con Tláhuac. Y número diez, estoy en contra de la amnistía a secuestradores, violadores, narcotraficantes, extorsionadores y tratantes de personas. No permitiré que Iztapalapa sea rehén del crimen organizado, como ya se hizo en Tláhuac. Claro que sí. Vecinos, nosotros no te vamos a abandonar en el tema de esta gran inseguridad que sufre Iztapalapa. Con los tres niveles de gobierno, tenemos una estrategia integral para la prevención y la seguridad. Triplicar la cantidad de policías para Iztapalapa. La alcaldía adquirirá una patrulla por colonia. Control territorial de la seguridad a través de 150 reuniones diarias para que se actúe de inmediato ante cualquier delito. Se instalarán más videocámaras y alarmas en las calles. Programa de seguridad en las escuelas es nuestra prioridad. Supervisión mensual de la ciudadanía hacia los policías. Programa contra la violencia hacia las mujeres dentro y fuera del hogar para detener los feminicidios. Mi estrategia de seguridad está creada con responsabilidad hacia todos los istapalapenses. Patrulla Rosa será un grupo élite de mujeres policías acompañadas de abogadas y de psicólogas para evitar y erradicar la violencia familiar y de género. Parada Segura es un programa complementario al de nuestra jefa de gobierno, Alejandra Barrales, que pondrá cámaras y botones de pánico en el transporte público. Y yo desde la alcaldía haré lo propio poniendo policía a pie tierra. Dos mil policías en tu colonia estarán cercanos para poderte proteger. Con el convenio de seguridad para unidades habitacionales tienes que ir, firmar tu convenio, organizarte con tus vecinos que nosotros pondremos la seguridad en tu unidad habitacional. Sí, gracias. Haremos la mayor inversión en deporte y cultura, porque sabemos que atacar la inseguridad tiene que ver también con el bienestar social. Se instalarán 60 ciberescuelas preparatorias que Claudia Sheinbaum va a instalar en cuanto llegue a ser jefa de gobierno, con maestros y becas para los jóvenes. Se echarán a andar un gran programa de atención de adicciones en Iztapalapa. Crearemos ocho centros. Mejoraremos el entorno para la seguridad, rescate del espacio público, iluminaremos Iztapalapa, senderos seguros para las mujeres, videocámaras. Regresarán los programas sociales y el mayor programa de emprendedores de la ciudad se llevará a cabo en Iztapalapa. No se trata solamente de tener más policías, sino de ir al fondo del problema que tenemos en casa, con un familiar, con los vecinos. La prevención social será una prioridad para ti y para mí. Las herramientas con las que vamos a prevenir el delito son las siguientes. Uno, cursos de capacitación laboral para tener dinero en poco tiempo. Dos, cursos gratuitos para que nuestros jóvenes se queden en las escuelas que quieren, UNAM, Politécnico, GUAM, no escuelas patito como en Tlalpan. Pondremos en marcha Línea Joven para la prevención y atención de adicciones. Crearé una orquesta juvenil por cada colonia. Soy la única candidata que hasta el momento ha formado seis orquestas. Crearé redes vecinales de convivencia segura a nivel de cuadra para que los vecinos nos llevemos mejor y que la calle sea de todos y de todas. Bien, la seguridad de la ciudad está tirada y en Iztapalapa ha habido un incremento exponencial de la seguridad. Se incrementó el robo más del 34%. Cada hora asaltan a 30 personas en Iztapalapa. ¿Así quieres gobernar, Karen Quiroga, con estos resultados que ha dado Dionyanguiano, tu tía? Sí, no basta con tener más policías. Hay que ir a las causas. Andrés Manuel López Obrador será presidente y echará a andar un gran programa que rescate a los más de 350 mil jóvenes en Iztapalapa que hoy no estudian ni trabajan, justo lo que no ha hecho el PRI a nivel nacional. Se le otorgará una beca a los que quieran continuar sus estudios y un apoyo de 3 mil 600 pesos a los jóvenes que quieran continuar trabajando y serán aprendices en empresas. Lo viste en las noticias, y tú lo sabes. La descomposición producida por el gobierno de Morena evidenció los pagos desde la nómina de la delegación Tláhuac al cartel de locos. Hoy amanecimos con dos descuartizados en otra delegación gobernada por Morena, Cuauhtémoc. Qué vergüenza hacer este tipo de declaraciones. En este momento, con un efecto cucaracha, han querido pasarse a Iztapalapa. Eso no lo vamos a permitir. Blindaremos los límites de Iztapalapa porque ya no aguantamos. Que nos vengan a tirar muertos, con signos de tortura en las calles. Que con motonetas vengan a asaltar a nuestra población. Que como en recientes noticias, donde una mujer salió con su hija al mandado y la secuestraron y la querían enterrar viva en el límite con Tláhuac. Hoy digo no a la delincuencia. Digo no a la amnistía. Hoy digo no a perdonar a quien daña nuestras familias. Un homicidio de un hijo no se perdona. La violación de una hija no se perdona. El secuestro de un ser querido no se perdona. Los negocios del narcotráfico no se perdonan. Votar por Morena es votar por el crimen organizado. Y hoy resulta que se te perdieron, Clara, unos millones de pesos del Fortasec. Por eso vas a ser inhabilitada. Y no se lo has dicho a la gente. Sí. Quiero señalar que la Auditoría Superior de la Federación no se me señala en ningún momento sobre alguna responsabilidad en el ejercicio de los recursos de fondos federales. Pero lo que sí señala la Auditoría Superior de la Federación justamente es acerca de la malversación y desvío de 107 millones de pesos destinados a combatir la pobreza. También de desvío sobre el presupuesto participativo. También de obras inexistentes. Eso lo marca la Auditoría Superior de la Federación. Se hizo estas preguntas que no obtuvieron respuesta. Preguntamos también dónde está el dinero de los damnificados. Y para la corrupción no habrá amnistía. Primeramente decirle a Clara Brugada, ubícate en tiempo y en espacio. Estás debatiendo conmigo, no con Dione Anguiano. Eso fue hace tres años. Ya te ganó. Dale la vuelta a la página. Por lo que te voy a criticar es sí por lo que tú haces. Mira, nos llevaste en el ranking de la ONU a tener un lugar por feminicidios en Iztapalapa. Y así te atreves a hablar de defensa a las mujeres. Eres una cínica. Candidata de Juntos Haremos Historia. ¿Desea usted responder a la alusión? Sí. Adelante, candidata. Sí. Una mentira más que hoy quiere, la que hoy quiere heredar el cargo. En los últimos seis años, con el gobierno de Mancera y Dione, actualmente, los feminicidios han sumado 300 en la Ciudad de México. Mancera se negó a hacer la alerta de género. Y en Iztapalapa hay el doble de feminicidios que cuando yo goberné. Así que ubícate en el tiempo. Insistes en debatir con quien no está aquí. Te digo que no te ubicas. Mira, este es el cártel de Iztapalapa que quieres llevar. Jesús Valencia. El delegado que chocó una camioneta y que se le comprobaron fraudes. Esperanza Villalobos, hoy con un proceso por un fraude. Alfredo Carrasco, tu diputado, por supuesto, que estuvo en la cárcel por fraude. Sodel Balavés, inhabilitada por llevarse un dinero que no era suyo. Y tú, mira, hablabas de compra de votos. Aquí está. A ti sí te agarraron una bodega con despensas. Eres una corrupta. Gracias. Bueno, ¿piensa gobernar Karen Quiroga con el cúmulo de irregularidades que dejó cuando fue directora del programa PREPA-SI? Hablemos de ello. Beneficiarios fantasmas, contrataciones ilegales, aviadores, pagos indebidos, anomalías en el padrón de beneficiarios, gestión financiera opaca, irregularidades en las reglas de operación, desviación de los recursos públicos con fines electorales, condicionamiento político y electoral a los jóvenes y a sus familias para forzarlos a votar por ti. ¿Estas son tus credenciales con las que quieres gobernar Iztapalapa? ¿Esta es tu experiencia administrativa? Mientes y mientes. El programa PREPA-SI es el más auditado, porque es el segundo más importante de la ciudad. No tienes conocimiento. Lo que no sabes es que yo sí tengo los expedientes de tus colaboradores, que antes de que yo llegara estaban infiltrados en PREPA-SI, y por supuesto, siendo aviadores, no iban a trabajar. Eres una corrupta, y eso te lo voy a comprobar, y ya te lo he comprobado. Y para que no te sorprendas, mañana inicio una campaña en contra de la amnistía en Iztapalapa. Sí, yo celebro que se den los debates. Es un avance para demostrar nuestras propuestas, contrastarlas, pero sería bueno que el Instituto Electoral también revisara lo que está pasando en campo. Y lo que está pasando en campo tiene una situación muy grave. Tenemos violencia, tenemos personas balaseadas. Hoy en la mañana fue golpeada una candidata concejal, Teresa Ortega. Es decir, en campo se presentan como unos gángsters. Y aquí, haciendo un debate, me parece que el Instituto Electoral debería ya darle seguimiento a la... Seguridad y agua es nuestro compromiso. Querido Iztapalapa, quiero dejarte una pregunta de tarea. ¿Quieres que te siga gobernando gente corrupta? ¿Quieres que te siga gobernando gente mentirosa? Karen miente. Ella se dice abogada y no está titulada. Vamos a ganar y a terminar con la corrupción y la ineficacia de los gobiernos del PRD. El primero de julio vamos a vencer a los tramposos y a los violentos, a los que compran el voto e intimidan a la gente, a los que usan a los jovencitos de prepa así para condicionarles sus apoyos. Con tu voto hay que castigar a los que se roban el dinero de los damnificados, a los que actualmente tienen a la delegación en el abandono. Vota por la honestidad, vota por la decencia. El triunfo del primero de julio va a ser realmente un homenaje a los istapalapenses, a los que no se rinden ni se venden. Resiste. La esperanza ya viene. Juntos haremos historia. Qué bueno que mencionas prepa así, Clara, porque la única viadora que existía era tu exdiputada suplente, Lucía Hernández. Y por supuesto que la vamos a meter a la cárcel. Gracias por el favor. Eficiencia, transparencia y mano firme será mi forma de gobernar. No tendré oficina en el edificio de la alcaldía. Mi oficina será itinerante. Necesito de tu ayuda para gobernar. Cuando llegue a tu colonia, que me indiques qué servicios hacen falta y que me ayudes a vigilar que se hagan bien. Tú y yo llevaremos a Iztapalapa a que lo tengamos todo. Empezando por el agua y tu tranquilidad. Por eso pido tu voto para el primero de julio. Vota por el frente, vota por el PRD, Movimiento Ciudadano y el PAN. En Iztapalapa lo queremos todo. Lo podemos todo. Y por eso vamos a ganar. Gracias.